¿Tu fecha de nacimiento? 29, 11 de los 80 80, muy bien ¿Tú no eres alérgica a ningún medicamento? No ¿Tú tomas algún medicamento en tu casa? No ¿Cuántos añitos tienes? 35 ¿Cuánto tú mides y pesas? 5,5 y 140 5,5 y 140 Muy bien ¿Alguna vez tú te has operado en el pasado? ¿Algún procedimiento? Dos cesáreas Dos cesáreas Una lipos Y un vaso sacado ¿El spleen? ¿Tuviste un accidente? No ¿Te lo sacaron por qué? Tengo un problema en la sangre Hace 10 años ¿Tienes algún problema en el timo que te sacaron el vaso o no? ¿Te lo sacaron? Me lo sacaron porque es un filtro de la sangre Y a partir de eso ya se normalizaron las plaquetas Ok Se está reponiendo del catarro Pero tus glóbulos blancos se normalizaron Pero los cementados que son los que combaten las infecciones Todavía están recuperándose poco a poco Ok Y estira el cuello hacia atrás ¿Cuándo haces eso? ¿Ningún dolorcito en las manos? ¿Adormecimiento? No Muy bien Entonces Posoperatorio dos cosas importantes Mucho líquido La forma que la liposucción funciona Es moviendo líquido del espacio intravascular A las áreas de liposucción para cicatrizar Inicialmente cuando nosotros Los primeros días Todo el líquido que tú tomas Se te va a ir a esas áreas Te vas a inflamar un poquito Y eso al día siguiente baja Pero para evitar el proceso De que tus riñones sigan perfundiendo Hay que hidratarte bien Ok Otra cosa es ambulación temprana La cama es buenísima para dormir Tú duermes como siempre duermes Pero mantente activa durante el día Te levantas Vas al baño Caminas al cuarto No va a haber ningún problema Vas a estar boca abajo Vas a evitar sentarte Sobre los glúteos Por aproximadamente 10 días La grasa que se transfiere Es una grasa flotante Te hay que darle tiempo A que se adhiera al sitio O sea la forma que tú le des O la dejes que ella suma Es la forma que va a quedarse al final Ok Pero lo más importante Por ahora líquido Los primeros días Moverte Mantente activa Lo demás Al día siguiente Ya empiezan todos los líquidos a eliminarse Y te vas a sentir muchísimo 3-0-5-2-6-4-9-6-36